Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y el jefe de cine de Netflix, Scott Stuber, admite que la empresa no se centró en la calidad y promete que el rumbo va a ser una corrección de rumbo, ¿no? Esto es un poco lo que habíamos hablado al principio. Había mucha gente que me decía, Netflix está produciendo basura, estoy de acuerdo, pero también, y en su momento lo expliqué, porque lo había explicado Netflix, en realidad ni siquiera era mío, y hay gente que no entendió eso. Cuando Netflix empieza a producir un montón de contenido basura, estaba en el medio de la guerra de streaming, estaba comenzando, y le habían quitado gran parte de su contenido y necesitaba llenar el ojo, básicamente, al usuario. Y empezó a comprar todo el contenido que pudo y sobre todo contenido muy barato. La idea era llenar la plataforma de contenido y que la gente no se diera cuenta de que había poco contenido, básicamente. Este, digamos, este artículo un poco explica eso, por eso me los quería traer, porque sé que hay gente que no... o no sabía o no se enteró, entonces está bueno de que también se conozca un poco lo que es el, digamos, lo que hubo al principio en Netflix y por qué se comienza con toda esta producción mala. Yo creo que fue uno de los peores momentos en uno de Netflix que estaba produciendo cualquier cosa. Le daba lo mismo a lo que hubiera o lo que pudiera comprar, lo compraba. También tuvo cosas buenas como, por ejemplo, algunos acuerdos que tuvo con Asia, contenido asiático que trajo, que me parece muy buena calidad. Algún, digamos, arregló con alguna que otra película de cine B que me gustó. Por ejemplo, Federal creo que estaba ahí en Netflix y hay otras más. Que pude hacerle review. Me sorprendió, de hecho. Pero bueno, Scott Stuber, presidente de Netflix Film, admitió que la compañía no se estaba centrando en la calidad, sino que puso énfasis en la cantidad a medida que los competidores incrementaban sus propios servicios de streaming. Sin embargo, ahora promete que plantean centrarse en la calidad. He visto varios trailers de Netflix y me está sorprendiendo, al menos me está gustando lo que estoy viendo. Sé que es Netflix y tengo mis recaudos, no tampoco le creo 100%. Pero puedo entender, del punto de vista estratégico, por qué Netflix hizo lo que hizo. Hablando con Brent Lang, de Variety Stuber, admitió que el modelo de la compañía estaba produciendo tanto como podía, independientemente de la calidad. Dijo, estábamos construyendo un nuevo estudio, estábamos solo unos años haciendo esto y nos enfrentábamos a empresas de 100 años de antigüedad. Entonces debes preguntarte cuál es tu modelo de negocio. Y durante un tiempo simplemente nos asegurábamos que tuviéramos suficiente, necesitábamos volumen. Eso fue un poco lo que habían planteado en su momento y por lo que yo entendía, por qué estaban comprando lo que viniera. Era llenar el ojo, nada más. En cuanto a por qué el modelo de negocio será anteponer el volumen a la calidad de Stuber, señaló que se debía a que empresas como Walt Disney Company, Warner Brothers Discovery y Paramount crearon sus propios servicios de transmisión y querían que sus películas y programas de televisión fueran exclusivos para sus clientes plataformas propias, dijo. Estaba claro que estas empresas estaban a punto de recuperar sus propias películas y mantenerlas en sus propios ecosistemas. De hecho, fue dos o tres años antes que empezaron a anunciar que iban a retirar el contenido de Netflix. Yo lo recuerdo porque fue todo un tema. Sobre todo decían, bueno, ahora que Netflix se queda sin esto van a darle una paliza. Compañías como Walt Disney, por ejemplo, decían que iba a destruirlo con su servicio Disney Plus a Netflix, cosa que al final no sucedió. Así que tuvimos que viajar por todo el mundo comprando todo lo que pudimos para asegurarnos de tener el volumen al que nuestros consumidores estaban acostumbrados a ver, explicó. Está bueno que se aclare esto. Se aclaró en el momento. Quiero ser honesto, esto no es de ahora. Bright fue la primera producción que hizo Netflix. A mí me gustó, no es la gran película, pero me gustó. De hecho, sí, fue una de las... A esta sí la hice review porque me sorprendió. Realmente no era una mala película. Si bien Stuber admite que la compañía favoreció la cantidad y el volumen sobre la calidad en el pasado, también prometió que corregirá el rumbo y se centrará en la calidad en el futuro. No solo promete películas de mayor calidad, sino que la empresa reducirá su producción cinematográfica. Lang detalla que la compañía reducirá su producción cinematográfica de 50 películas al año a entre 25 y 30. Me parece bien. Me parece bien. Una vez que ya el tema del volumen está un poco controlado y creo que Netflix ha hecho suficiente volumen, me da la impresión que ahora se están basando más en productos para aumentar la calidad de lo que es el servicio. Me parece bien. Realmente me parece muy bien. De hecho, ya se había hablado este año. Y viendo un poco las producciones, espero no equivocarme, pero viendo un poco las producciones y los trailers que están viniendo, me está gustando lo que se está produciendo porque me está interesando todo. De hecho, hay hasta un anime de Terminator que va a salir. No hay nada muy fijo, pero hay que ver. Estubert comentó, en este momento no estamos tratando de alcanzar un número determinado de estrenos de películas, se trata de hagamos lo que creemos. Y de hecho, presentemos una lista que podamos respaldar y decir, esta es la mejor versión de una comedia romántica, esta es la mejor versión de un thriller, esta es la mejor versión de un drama. También añadió, somos una máquina que fue construida para ir, 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 y eso no siempre resulta en calidad. Muchas empresas de streaming cometieron el error de moverse tan rápido que hicimos muchas cosas que no estaban listas para producirse. Quiero evitar eso. Lo que pasa es que era una carrera contra el tiempo. O sea, cuando sale Disney+, Netflix tenía dos años para producir volumen o dejar ya producciones listas, funcionando para los años siguientes. Cuando muchas veces se habla de la calidad paupérrima de Netflix, fue por eso. Por eso compró películas como Cuties, por ejemplo. Las compró porque no necesitaba volumen. Lo cual me pareció un horror, porque básicamente esa película fue terrible. Es una de las peores cosas que he visto en la vida. Nunca debí haberlo hecho. Por el estilo de película que era y porque no va. De hecho fue bañada. Creo que fue en Turquía que fue bañada. Un lío total. Así que lo bueno. Están admitiendo y volviendo a contar, porque lo he contado en su momento, de que estaban produciendo en volumen. Básicamente era qué es barato y qué puedo traerme y lo fueron comprando. Ahora prometen calidad. Espero que se cumpla. Viendo un poco los trailers, debo decir que se nota un... aparentemente... Voy a decirlo así porque esto es Netflix. Pero aparentemente parece que emprendieron un poco y que ahora se están enfocando en calidad. Entiendo el tema del volumen. Repito, tenés que competir con compañías muy grandes que tienen un volumen muy grande, una oferta muy buena. Te están quitando, que era una posición que tenía Netflix, contenido. Tenés que taparlo. Y eso fue lo que hizo Netflix. Esperemos que esto cambie y que ofrezcan buenos productos, porque así todos ganamos y todos nos divertimos y nos entretenemos. Me parece que es hasta saludable que pasen estas cosas. Pero me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.